Me echaron sin valijas y no tengo que ponerme. Ando casi en bolas, chicos. ¿Quién tiene mi valija? ¿A ustedes les parece? ¿Es justo esto? Vos tenés mi valija. No, no te rías porque esto es algo muy serio. Es muy, muy serio. ¿Me escuchaste? ¿Te gusta mi ropa? Vos tenés mi ropa. ¿A vos te parece que la reina? Ah, querés ser vos la reina, querés mi corona. No sé, voy a pensar si te la presto. Vos muy seriecito acá. Perdóname que te diga. ¿Vos tenés mi ropa? ¿Tenés mi valija? ¿Me estás usando los ñocorpis? ¡Buenas, buenas! ¡Miren quién vino! Hoy amanecí y me llamaron. Chula, venite para GH. Porque sí, me lo merezco. Y tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo. ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué limpito está todo! ¡Ja, ja! Me voy a poner a llorar de la emoción de verlos tan lindos acá a la final! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Uy, estoy re nervioso de la concha de su madre. Me tiembla de los géneros, boludo. Ay, no se le puede fijar la felicidad que tengo de estar acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no le puedo fijar lo feliz que estoy de verlos, boludo. Yo no se los puedo dimensionar a todos. Es más, estás hermoso. Hermoso. Hace tres meses los vi, boludo. Llegaron acá porque se lo merecen, porque se rompieron el orto y porque son unas personas increíbles. Bueno. Voy a darle a lo mismo. No, vamos a poner literalmente la camiseta por cualquiera. Esto que no es toque, darlo todo. Sí, darlo todo. Los tres se lo merecen de la misma manera. Obvio. ¡Uh! Mirá esto, boludo, ¿no? ¿Llegalos? No, el rojo, ¿no? Yo por qué elegí el rojo, boludo, la puta madre. ¿Están contentos con ese color? Sí. Listo. Entonces, déjenlos ahí, en un rato los van a abrir. Y hay una sorpresita más para ustedes en el baño. ¡Vayan a abrir el baño, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué batalla! ¿Tenés que sacarlo nada más? Sí. ¡Bautista 99! ¡Bautista 99! ¡Bautista 99! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel! Entonces quedó de la siguiente manera. La remera se la ponen y campaña, campaña y campaña. ¡Vamos! Mañana más novedades y a jugar. ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Isabel!